Lele, lele, la cosa Panterízate Oye, para Eka Producciones A ver si Gracias a Chumbiray Llegó, llegó La llave de la finque Sonido, bajo Dando el timbal De Venezuela Rompe Marco Arsena en el piano Toma Franco En la conga Luis Torres Toca, toca Miguel Raúl Mendoza Y el maestro En los metales En la congas En la congas Saludos, buen hermano En la congas Milo Luis Torres Quiero Camilo Rosalbambo Alcalde En la congas ¡Oye! ¡Fanterízate! ¡Cuando quieras, Raúl! ¡Qué lindo! ¡Buenas noches a la gente de La Perla! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Vamos con esta salsa de recuerdo! ¡Feliz aniversario, perleños! ¡Para todos los chiquinos! ¡Feliz aniversario! ¡Chimpum! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Chumbiray! ¡El maestro Chumbiray! ¡Vamos a cantar, perleños! ¡Bésame! ¡Que tus labios son nuevos y tu beso es fresco! ¡Bésame! ¡Que tu boca provoca en mi furia loca! ¡Bésame! ¡Que quiero descubrir! ¡Los secretos de amor! ¡Que hay en ti! ¡Mírame! ¡Que en tus ojos yo siento inocencia de niña! ¡Mírame! ¡Que tu mirada es de fuego y yo siento el calor! ¡Mírame! ¡Que en tus ojos no miren! ¡Ven! ¡Yo quiero saber la verdad! Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se envuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desbordaré en tu pecho Las ganas que tengo Si te entregas a mí ¡Vamos ahí! Siénteme Que al tocarme tus manos de siempre yo tiemblo Siénteme Que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Que descubro las gafanas de amarte sin fin Y esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se envuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desbordaré en tu pecho las ganas que tengo Si te entregas a mí Con mucho cariño para la gente de La Perla 7, 7, 7 ¡Oye! ¡Paterízate! Raúl Mendoza Y la Pantera Salsera Así que conócelo ¡Sí! Yo quiero llevarte en la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Quiero llevarte en un viaje de pasión y de locura Yo quiero hacerte tan mía Y devorarte en la noche y despertar justo a ti cada mañana Esta noche y la noche, dulzura mía Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Pero hoy me soma toda la piel Ven, 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 devórame Que quiero sentirte esta noche Aunque yo sé que va a ser derroche Esta noche y la noche, despertar justo a ti cada mañana Como lo deseo Yo solamente quiero serte sincero Eres todo lo que anhelo Que yo sin ti no puedo vivir Por eso te canto con esmero Para ti Reina Gózalo Su padre Verde Que vive el amor Y vengo a la guerra Y entre músicos Menos Azul ¡Ajelica! Canto desde la noche Y espero hace tiempo Hace tiempo Corazón Y hacerte tan mía como lo deseo Acaríciame toda la piel Ven, 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 devórame Quiero sentirte en la cama Haciéndote mía, mía, mujer En la noche Te espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo En un viaje sin regreso Voy a enamorarte Voy a cantarte toda la noche Y en la mañana tenerte A mi lado nuevamente Que roche Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Y hacerte tan mía como lo deseo Pero esta vez yo quiero que comprendas Que soy realmente sincero Que te amo con todo el corazón Que yo sin ti me desespero, mi amor La bandera salsera Para la gente bonita que recibe salgando Lindo, lindo Y así comprenderás que Que siempre triunfe el amor Buenísimo, ¿eh? ¡Qué lindo! Claro que sí